¿Qué pasa con el Dacar? Estamos muy ansiosos por la espera del día de mañana, ya va a ingresar a nuestra provincia y sectores que van a tener velocidad libre en plena competencia, con los que quedan esta competencia importante a nivel mundial, por lo que representa a tantos países, pero que también donde Tucumán puede ser mostrado a millones de personas a través de los más de 170 medios mundiales que va a haber en Tucumán para este día, en el día de mañana. Nosotros esperamos contar con la visita del Ministro de Turismo de la Nación para, junto con Bernardo Racedo Lagón, responsable de turismo de la provincia, acompañarlo a algún sector para ver cuál es el acontecimiento en el día de mañana. La afluencia del público creo que va a ser muchísima, para eso se ha trabajado en seguridad, combinado entre la provincia y Generalmería Nacional, Defensa Civil, Ciprosa, muchos organismos del Estado para poder asegurar que no haya inconvenientes en el trazado, mayormente donde va a haber velocidad libre, y para eso hay que hacer caso a todas las recomendaciones que lo están haciendo a los distintos medios.